Amiguitos miren ya salió nuestro delicioso pastel de aceite sabor rompope. Aquí está el rompope. Para las personas que no son de México y que no conocen el rompope, ya tengo ahí dos recetas, la que gusten hacer está bien. Vamos a partirle. Una rebanada. Lo dejé doradito. Miren qué bonito se ve, qué bonita amiga. Aquí está. Quedó muy bonito, miren. De rompope. Queda delicioso. De hecho yo cuando me lo sirvo, cuando me lo voy a comer, me gusta hacerle así, miren amigos. Ponerles aquí un poquito rompope. Y uff, miren, queda deliciosos. Miren el rompope. Amigos, pues espero que los haga porque están muy ricos estos pasteles. Para que nada más los vean y no los hagan. Quedan muy deliciosos. Pues, muchas gracias amigos y vamos a ver cómo se hace. Pero antes quiero mandarle un saludo a Somaya Pera, que siempre está con nosotros. Norma Calderón de Reynosa. Tamaulipas, Vicky Pérez Ibarra de Sagún Hidalgo. Norma González de Argentina. Ana de la Cruz de Chihuahua. Cruz Ramírez de Honduras. Y Luz Puentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver cómo se hace. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Vamos a hacer el pastel de la clase 5, el pastel de aceite. Ya saben que podemos darle el sabor que querramos. Les di para que hicieran el normal de naranja o de vainilla. Les di para que lo hicieran de rompope, de naranja y piña, de nueces o de chocolate. Se los voy a hacer de rompope, porque algunas personas querían que lo hiciera de rompope. Entonces vamos a empezar. Como el rompope ya tiene... Este es el rompope. Este es el rompope. Ustedes pueden comprar de la marca que quieran. Entonces vamos a empezar con el pastel de rompope, pero de aceite. Tenemos lo que es media taza de azúcar normal. Tenemos 150 mililitros o 3 huevos. Y tenemos una cucharada. Bueno, es una cucharadita a la mitad. La tapita a la mitad de esencia de rompope, dice ahí, miren. Esencia. Ay, este no es del que le... Es este, miren. Aquí dice. Rompope es del que le puse. Aquí está. Es que ahorita les voy a hacer el capuchino. Enseguida de este. Para ir terminando con la clase. Les voy a hacer el capuchino y les voy a hacer el golpeado de piña. Para terminar hasta la clase 6. Y seguir ya con la 7 y la 8. Y les voy a dictar hoy la 9 y tal vez la 10. Para ir en orden. Entonces, primero vamos a cremar eso. Y tenemos media tapita o media cucharada de esencia de rompope. Y aquí tenemos lo que son media taza de rompope. Ahí se la vamos a poner la esencia. Y la vamos a dejar reservada. Vamos a empezar entonces a que se blanqueen y espongen los huevos con el azúcar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Miren, no hay necesidad de hacerlo que se esponjen mucho porque no va a ser un bizcocho. Bueno, vamos a empezar ahora a agregar lo que son 200 mililitros de aceite, 200 en forma de hilo. Miren como cambia a cremosito. Se puso cremosito, vamos a seguir. Acuérdense que yo se los di para media plancha. Que es un kilo de harina, pero yo se los voy a hacer en una rosca de 250 gramos. Entonces aquí tenemos 250 gramos o dos tazas de harina con una cucharada de royal, por eso encima, o polvo de hornear. Por eso encima siempre se ve blanco. Vamos a ponerle una parte y le vamos a poner también una parte del ron poppe con su esencia también de ron poppe y le vamos a batir. Así. ¿Vieron qué bonito empezó a oler ahorita que ya le puse esto? Huele riquísimo. Y ahora le vamos a poner otra parte. Y le vamos a poner lo que sobró, lo que nos quedó ya del ron poppe, saborizado también con su esencia. Le batimos. Y le ponemos la última parte de nuestro medio, bueno dos tazas son. O dos tazas o 250 gramos de harina con una cucharada de royal, que son 15 gramos. O lo que son, si están cerca del mar o al nivel del mar, serían 20 gramos. Ahora sí le vamos a batir, pero primero le voy a bajar todo lo de alrededor, para que se bata bien, todititos. Y ahora sí le vamos a batir. Y ahora sí le vamos a batir. Y ahora sí le vamos a batir. Bueno, pues como ven amigos, esto es demasiado fácil. Lo pueden poner en un molde del número 18 o número 20. Yo lo voy a poner en uno del número 20, pero de rosca para que esté más pronto. Pueden tener ahí rosca para medio kilo. Para medio kilo es la del número 26. Pero para medirlo, se llevan, si gustan el metro, y lo tienen que medir de aquí a aquí. No los midan por aquí, porque entonces les van a salir más. Les van a dar el de 20 y aquí les va a salir que mide 22. Siempre hay que medirlos por acá. Este por acá, de lado a lado, mide 20. Sí, entonces así es como se deben de comprar las rostas. La del número 26 les alcanza para el de medio kilo. Y esta del número 20 alcanza para los 250 mililitros. O gramos de harina. Huele tan delicioso amigos. Pero huele riquísimo ya. Ya les dije que si a ustedes les gusta un poco más dulce, le pueden agregar más dulce. Yo le estoy dando vuelta, pero en realidad no ocupa que se le dé vuelta al molde. Porque solito cuando se empieza a calentar, lo primero que hace al calentarse en el horno, es ponerse suavecito, ponerse más aguado. Y aquí lo tenemos, miren amigos. Lo vamos a llevar a 180 grados centígrados hasta que el palillo salga seco. ¡Gracias! ¡Gracias!